El revuelo impresionante de este tigiernas Simba, Simba se hace el partido El tigiernas que está El tiempo de la ruta es la cuarta Simba ya ha metido la mano para la mayor comunidad de Perú Aproca después de cuando puedes Simba Este tigiernas que no quieres caer Cuidado con las cuartas Aproca en las cuartas Simba Y el tiempo de las cuartas Simba que parecido Y este Este tigiernas que no Seguro la figura, pero seguro bien Seguro la mano muy bien, Peráos, hombre Ahí está Simba finalmente resurgiendo El cruz y cama Y al final se acordó No lo puedo complicar Con este tigiernas Aproca a conocer Simba se limpió La tigiernas que sí Lo más importante es que Simba sale bien librado Con esta jugada Y merece un aplauso Para los tigiernos Seras Y señor Aprocitos de Bala Y sabían que mis amigos Y las para los tigiernos